Bueno, este hermoso ejemplar es una hembrita de comadre jovera o zarigüeya, según la zona geográfica que se la conozca. Su nombre científico es Didelfia albiventris. No es un roedor, es un mamífero marsupial, muy distribuido en nuestro país, sumamente indispensable para nuestro ecosistema. Acá podemos ver que se le hizo la última revisación, el último control veterinario y vamos camino a la liberación. La encontramos, la rescatamos de una casa de familia en la cual la familia muy bondadosamente nos contactó. Estaba bastante deteriorada por la cual la tuvimos en aislamiento total y fue alimentada y fue cuidada y observada. Y llega el momento de la liberación, siempre verificando que se encuentre bien, que mantenga su carácter y su temperamento que es fundamental para la sobrevida. Bueno, llegamos, encontramos un lugar adecuado, abrimos la transportadora, esperamos y le damos salida para que pueda solita acomodarse y salir. Recordemos que no es solamente nocturnas, sino que son crepusculares. Esto quiere decir que ya al comenzar a bajar el sol levemente, ya comienza su actividad.